No se me olvida la infancia La que en el rancho pasé Pobre pero era conforme con lo que había pa' comer El mayor de mis hermanos a como le batallé Temprano ensillar el burro pa' la leña ir a traer También traer agua del pozo para poner el café A pastorear el ganado siempre había algo que hacer Antes que cantara el gallo la yonda unciendo mi apá Mi mamá haciendo tortillas y unos huevos en el comal Un cafecito de la olla y al tiro para chambear Apenas catorce años la sonora me jale Para salir adelante y buen dinero tener Desprecios y humillaciones Hambre y frío lo que encontré Saludos a todos los de Oaxaca hasta Fresno, California Nunca me di por vencido y pa' California brinqué Fabricas y lava platos la tabla y el fil también Hasta que en el 2003 a la construcción entré Con trabajo e inteligencia poco a poco escalé Con el equipo de trabajo hacemos las cosas bien Me apodan el compachetos y el HZ también No presumo de riquezas pero ahora estamos mejor Siempre estaré agradecido con mis padres y con Dios Que me dan sus bendiciones a donde quiera que voy Saludos a los viejones los que me vieron crecer Compa yo ya me despido gracias a Dios que estoy bien Tengo mi esposa y tres hijos para ellos siempre estaré Tengo mi esposa y tres hijos para ellos siempre estaré